¿Quién está detrás? ¿Quién hace brillar esos ojos negros? Como un girasol voy donde ellos van girando en su cielo Y hay tanto color que ella hace brillar No tengo consuelo y está el agua azul apocándose Porque son negros esos ojos y hasta el verde de la tarde Se hace pálido en su rara oscuridad No tengo consuelo Voy donde ellos van Como enloquecido girasol que va Transparente igual La profundidad vuelve negro al mar Y ella está detrás Va dentro de mí Como luciérnaga que sabe en dónde quedan los rincones más oscuros de mi pobre humanidad No, no tengo consuelo Voy donde ella está Como enloquecido girasol que va Como enloquecido girasol que va Como enloquecido girasol que va